A mí me investigaron 200 veces y no me robé 10 centavos. Pura politiquería. No doy más opiniones. Es sesgado, es un sesgo que hay para favorecer a un candidato que nosotros no somos de buenos ojos del gobierno. O sea, usted no está de acuerdo con que la Procuraduría tome esa decisión. Pero vuelvo y repito, aquí todos intervienen en política. Los más solapados que hay son gobernadores y alcaldes haciéndole campaña a unos candidatos y solamente tienen un sesgo para generar resoluciones disciplinarias contra uno solo.